Hemos apostado por el metro, hemos apostado por enterrar todo el transporte ferroviario de la ciudad de Palma, curar una herida que partía la ciudad y sobre todo hoy tener las estaciones, sobre todo la estación intermodal de la Plaza de España, sinceramente, que no tienen nada que mediar a ninguna estación de ninguna ciudad de Europa y probablemente del mundo. Esta es la apuesta por un transporte público moderno. Vamos a tener muy pronto metro en la ciudad de Palma, una conexión de autobuses que nos va a comunicar con un billete único de transporte, con todo el transporte ferroviario. En definitiva, una apuesta por la modernidad que nosotros creemos que tiene que ser nuestro compromiso.